Hola compañeros, ¿cómo están? A los nuevos suscriptores sean bienvenidos a este su canal y a los que no han suscrito, que esperan, suscríbanse y hagamos crecer esta comunidad de técnicos elevadoristas. Esperamos sus comentarios y sugerencias para seguir mejorando. El video de hoy vamos a hablar acerca del sobrepaso y del foso del elevador, cuánto deben de medir. Primero vamos a ver qué es cada cosa. De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 053 SCFI, que es la normativa para elevadores de tracción por cable vigente en México, nos dice que el sobrepaso es la distancia vertical medida desde el nivel de piso terminado de la última parada superior servida por el elevador y hasta el lecho bajo de la loza del cubo o del piso del cuarto de máquinas. Y la fosa es la parte del cubo situada debajo del nivel más bajo servido por el elevador. Aclarado este punto, ¿cuánto debe de medir de alto el sobrepaso y cuánto debe de medir de fondo el foso? Nuevamente, revisando lo que dice la NOM 053 SCFI, Aquí vemos que para el tema del foso, dice que debe de cumplir dos requisitos de manera simultánea para la medida mínima. Primero, la distancia libre entre el fondo de la fosa y la parte inferior del carro debe de ser de por lo menos 0.60 metros, es decir, 60 centímetros. Segundo, la distancia libre entre el fondo de la fosa y la parte inferior de las zapatas o de los rodillos, del seguro contra caídas, del guardapiés, de las cajas de conexiones, de las partes de la puerta o reja deslizante vertical bipartida, debe ser como mínimo 0.1 metros. Para el tema del sobrepaso, la cosa es un poco más elaborada. Aquí deben cumplirse cuatro condiciones de manera simultánea para la medida mínima del sobrepaso. Aquí se tiene en consideración la velocidad a la que viaja el elevador. Estas son las consideraciones. Inciso A, el recorrido del carro, dentro de las guías en sentido ascendente, debe proveer un sobrepaso que permita un eventual sobrecarrera, misma que debe de ser como mínimo 0.1 metros más K por B al cuadrado, donde K es 0.035 segundos al cuadrado sobre metro, es una constante, y B es la velocidad a la que viaja el elevador expresada en metros por segundo, o metros sobre segundo. Aplicando la fórmula, se obtiene un recorrido en metros. Inciso B, la distancia libre del techo de la cabina al lecho bajo de la loza superior del cubo, debe ser como mínimo 1 metro más K por B al cuadrado, siendo este valor en metros. Inciso C, la distancia libre entre las partes más bajas del techo del cubo y los elementos de mayor altura montados en el techo del carro, debe de ser como mínimo 0.3 metros más K por B al cuadrado, siendo este valor en metros. Inciso D, la distancia libre entre las partes más bajas del techo del cubo, y la parte más alta de las zapatas o de las guías de rodillos, debe ser como mínimo 0.1 metros más K por B al cuadrado, siendo la distancia en metros. Es decir, si nuestro elevador viaja a 1 metro por segundo, el sobrepaso debe considerar un sobrecorrido de 0.135 metros para el inciso A. Si nuestro elevador viaja a 1 metro por segundo, el sobrepaso debe considerar la distancia de 1.035 metros para el inciso B. Si nuestro elevador viaja a 1 metro por segundo, el sobrepaso debe considerar 0.135 metros para la distancia en el inciso C. O sea, el sobrepaso mínimo para un elevador es la medida interna de la cabina, más el espesor del techo, más el mayor de los cuatro incisos que acabamos de revisar. Si suponemos que el alto de la cabina es de 2.1 metros y el espesor del techo de la cabina es de 0.2 metros, y la mayor distancia de los incisos anteriores es de 1.035 metros, tenemos que el sobrepaso mínimo para este elevador sería de 3.33 metros. Lo que acabamos de revisar aquí es lo mínimo que debe de medir el foso del elevador o el sobrepaso, pero ya va a depender de las especificaciones particulares de su elevador para la medida real que le den a su sobrepaso o a su foso. Asegúrense de cumplir estas especificaciones a la hora de diseñar y de instalar sus equipos para que todo quede en norma y cada vez seamos más profesionales en nuestros proyectos, lo cual va a ayudar a que nuestro gremio sea mejor reconocido. Nos vemos en el siguiente video. Bye.